Un pescado tan noble y tan maravilloso no puede desaparecer de nuestros mares. A cuidar el juret. Vamos a hacer primero el tiradito con el que he estado menos tiempo en la sal. Ponemos el filete tendido y vamos a retirarle la piel. La piel también la pueden usar para caldos. Vamos a retirar acá las espinitas que tenemos. Esto tiene unas espinas en el centro. Hay que retirarlas con una pinza y también hay una línea de sangre que se la vamos a retirar. Vamos a cortar. Tenemos un plato para tiradito. Vamos a cortar láminas delgaditas ahí. Esa marinada que le hemos metido le da una textura muy simpática. Miren esto. ¡Qué maravilla! ¿Por qué no hacer esto? Continuamos con el segundo filetito. Y ahí con dos filetitos, o sea, con un jurel, hemos llenado una fuente como para dos personas de tiradito. Para el jugo, importante, un par de hielos. Me encanta meter esto de arranque. Me enfría el tazón y me va a mantener mi jugo frío. Ahora, ¿qué tengo acá? Yo he hecho una leche tigre. Vamos a moverla, que muchas veces se asienta. No tengo que explicarles cómo es una leche tigre, pero vamos a hacer una repasada rápida. Todos los ingredientes del ceviche en un tazón pulseamos, colamos y esa es la leche tigre. Entonces, vamos a echar igual cantidad de leche tigre. Pero vamos a poner una medida de leche tigre por una medida de caldo oscuro de pescado reducido, pero que no espese. Importante que no tenga grasa este caldo. Entonces, una de jugo de tiradito o leche tigre por media de caldo de pescado. Vamos a echarle una cucharada de sillao. Y a esto le voy a poner este ingrediente que a mí me fascina, este en mi casa. Son estos ajíes amazónicos encurtidos. Son espectaculares. Vamos a ponerle unas rodajas ahí y un poco del jugo. Eso le va a dar un toque picante. Buenísimo. Esto es teladito. Si el plato está frío, mejor todavía. Qué maravilla esto, ¿ah? Tengo una cebolla china acá. Una china. Vamos a cortarlo fino, fino, fino. Parte blanca y parte verde. Está ahí, muy finito. Vamos a ponérselo por ahí. Para cuando chapen un pescadito y muerden esa cebolla, les reviente en la boca. Unas hojitas de culantro siempre refresca y te va a explotar en la boca. Yo creo que esta parte fue la más sencilla. Lo más importante es aprender cómo tratar los pescados. Una maravilla este directo. Vamos a probarlo, ¿ah? Qué tal pescado, ¿ah? Obviamente no le dan bola porque no lo encontramos fresco. Y esa es la razón. Debería estar fresco. Siempre en el mercado. Ese tiradito distinto. Vámonos con nuestro cevichito jurel. Y decíamos que en el norte hacen su cabadita salada. Y hacen este ceviche cabadita salada que es extraordinario. Vamos a hacer algo parecido. Igual vamos a quitarle las dos pieles y las espinas. Esta vez la espina se la puedo sacar con el cuchillo. Hacemos el corte al medio para retirar esa espina. Y de ahí. Igual, sacamos la línea de sangre. Ahí. Entonces, vamos, cortamos. Unos cuadrados, así rústico. Igual, hielo. Para arrancar. Pescado. Ahí adentro. Ahora, tengo un apio. Vamos a cerrar el corazón. Que es la parte que más me gusta el apio. Una arrancada ahí. Finito ya. Este ceviche es, obviamente, a mi manera. Ustedes lo pueden hacer. Si no les gusta el apio o dicen que el apio no va, no le pongan. No hay ningún problema. Tenemos una cebollita. Para esa cantidad, ni siquiera media, con un cuarto suficiente. Y la cortamos finito. Ya casi todo para dejar un poco para el final. Ahí adentro. Unos ají de limos. Ok. Mis dientes de ajo. Tres dientes de ajo mucho, ¿ah? Me afané, me afané. Pero nada. De los tres dientes de ajo, vamos a retirar la punta. Nada más. Entonces, el pescado ya tiene un poco de sal. Entonces, vamos a echar sal. La cantidad necesaria es como para aderezar la cebolla, el ají y el apio. No mucho. Igual, cuando uno usa ácido o usa limón, definitivamente te pide sal. Entonces, mezclamos. Ahí, miren cómo el hielo ha desprendido un poco de agua. Eso es teladito. Importante. Ahora, viene la parte que es introducir un ingrediente que no es común. Entonces, un plato. Y acá tengo estas maravillas que no se encuentran con frecuencia. Cada día son más raras. Y son las naranjas agrias. Esto es un injerto. Vamos a ver cómo a la hora de partir esto, por dentro parece una naranja, obviamente. Pero el sabor es recontra ácido. Amargo, un poquito, pero muy aromático. Entonces, el ceviche de hoy vamos a hacerlo con esta naranja agria que está extraordinaria. Me gusta mostrarle estos insumos porque hay que rescatarlos. Vamos a exprimir nuestras naranjitas agrias. Ahí vamos a poner dos juntas. Tienen harto jugo, ¿eh? O sea, una sola. Mira. Ok. No hemos lavado la cebolla, la hemos metido directo. Increíble. Acá tengo un poco de yuyo. Y tengo también un poco de chocho. Tengo zarandaja. Entonces, ¿qué voy a hacer con la zarandajita? Voy a picar un poco de este yuyo. Voy a agarrar un poco de culantro. Un poco de sal. Y este de acá vamos a aderezarlo con el limón normal. Ahí está mi chochito. Entonces, mi zarandaja en la base. O mi chochito, como quieras llamarlo. Cevichito de jurel. Por esa naranja agria, su juguete no puede faltar. Para terminar, este cevichito, cebolla fresca y jurelán encima. Sus ramas hermosas y frescas de culantro. Y su buena rodaja de ají limo, para que el que quiere, que pique, que lo revuelque ahí. Muy bien, señores. Un pescado tan noble y tan maravilloso, no puede desaparecer de nuestros mares. A cuidar el jurel. Por Movistar Plus.